Bienvenidos, extraños y extraños Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de Julia Tofana Julia era una mujer del siglo XVII que tenía una tienda de cosméticos de cara al público Pero lo que casi nadie sabía es que entre sus productos se encontraba el Aqua Tofana Capaz de acabar con cualquier hombre con solo unas pocas gotas ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo Y seguidme en mis redes sociales Bajad las luces, subí el volumen Y ahora sí, comenzamos Julia Tofana y su veneno, Aqua Tofana No estaba muy segura de hacer especial de San Valentín este año Pero como he visto que me lo preguntabais mucho, he decidido que lo haré como el año pasado Serán temas relacionados con San Valentín, pero más variados para que no os empalaguéis con el tema En este caso vamos a hablar de una mujer que creó un veneno imposible de detectar Con el cual se estima que terminó matando a 600 maridos de mujeres que se encontraban en un matrimonio infeliz Julia quería liberarlas de esta carga Y para ello creó un elixir misterioso Que solo ellas conocían Y les proporcionaba una serie de directrices a seguir Para que todo quedara en el más absoluto secreto Y jamás sospechasen de ellas Pero empecemos Por el principio Nos situamos en Palermo, Italia No se sabe demasiado del pasado de Julia Tofana Pero se conoce que su madre era Teofania Dadamo Y fue ejecutada el 12 de julio del año 1633 Teofania había sido acusada de matar a su marido Francis No se sabe con certeza si fue ella la asesina Pero cuando este apareció muerto Todos la propusieron como culpable Francis no había muerto de causas naturales Y se sospechaba que Teofania le hubiera envenenado para librarse de sus abusos Francis y Tofania tenían una hija que en aquel momento tenía 13 años Julia Tofana La cual quedó huérfana tras la ejecución Pero esto no le impidió tener una vida plena Y convertirse en una mujer exitosa Julia había nacido en el año 1620 Y era descrita como una chica muy hermosa Tras la muerte de sus padres Julia pasó un tiempo con boticarios Y aprendió a hacer distintos brebajes, ungüentos y pociones Fue un tema que le interesó mucho Y además se le daba muy bien Cada vez mejoraba más en la elaboración de distintas medicinas y drogas Todos estos conocimientos Darían lugar a la elaboración de su propio veneno años después Algunos dicen que lo aprendió de su madre Y que ella era la asesina original Pero muchos creen que Julia lo desarrolló ella misma mientras trabajaba con los boticarios Unos años tras la muerte de sus padres Julia se casó y se mudó a Nápoles Tras lo cual tuvo una hija Girolama Spera Pasado un tiempo El marido de Julia falleció Y ella se trasladó con su hija a Roma Allí Julia montó su propio negocio Aquello no era común en la época Una mujer joven y hermosa Viuda Que montaba un exitoso negocio ella sola Nos situamos en el Renacimiento Y en aquella época eran pocas las mujeres Que podían hacer cosas por sí mismas Además El divorcio ni siquiera existía como concepto A menudo se orquestaban matrimonios de conveniencia Casando a las chicas muy jóvenes Y adentrándolas en un matrimonio Del que sólo podían escapar Tras la muerte del cónyuge Casarse por amor No era una opción para ellas Por lo que pasaban de obedecer las órdenes del padre de familia A las de su marido Sin tener jamás poder sobre sí mismas Estaban completamente atrapadas Y no tenían ningún modo de escapar Ninguna ley que les amparara Y tenían que aceptar esta situación Era una sociedad extremadamente patriarcal En la que las mujeres no tenían apenas derechos Y no podían hacer absolutamente nada Si se encontraban en una relación violenta o abusiva Y por desgracia Agredir a una mujer físicamente Verbalmente Sexualmente O emocionalmente Estaban parado por la ley Y no suponía ningún castigo para el agresor Estas mujeres no tenían ningún poder Ni financiero Ni social Y solo se les presentaban tres opciones Continuar con el matrimonio Permanecer solteras Y tener que entregarse a la prostitución O convertirse en una respetada viuda Y para las mujeres que sufrían abusos Esta era la mejor de las opciones Julia tenía una tienda de cosméticos En la que vendía sus propios maquillajes Elaborados artesanalmente por ella misma Fue todo un éxito Y todas las mujeres de Roma Estaban encantadas con sus productos Tanto que decidió ampliar su negocio Teniendo otra sede en Nápoles Pero Julia no solo vendía cosméticos Tenía un producto que destacaba sobre todos los demás Acqua Tofana A simple vista parecía un producto cosmético más Envasado como los otros productos Y con un aspecto de líquido incoloro Sin embargo Entre cuatro y seis gotas de este líquido Eran más que suficientes Para destruir a cualquier hombre Y llevarlo a la tumba Y es que Influenciada por su infancia En la que había visto Como su padre abusaba de su madre Julia se había propuesto ayudar A estas mujeres con su elixir especial Por toda Roma se corrió la voz De que Julia Tofana Podía ayudar a estas mujeres desdichadas Con su Acqua Tofana Pero esto solo lo sabían las mujeres Mientras de cara a los hombres Más y más maridos fallecían De lo que parecían ser causas naturales Dejando una inusual cantidad de viudas La composición de la Acqua Tofana Es desconocida Se sabe que se trataba de un líquido Transparente e insípido Y aunque no se sabe con certeza Se cree que los principales ingredientes Eran Arsénico Plomo Antimonio Cloruro de mercurio Zimbalaria Y veladona Muchos intentaron emular La fórmula de la Acqua Tofana Pero nadie jamás Consiguió elaborar La mezcla exacta Que producía Julia Tofana Las confesiones de Tofana Parecían indicar Que se trataba De una mezcla de esencias vegetales Que además No perdía sus propiedades venenosas Ni en alimentos fríos Ni calientes La aparición de los síntomas Y la velocidad Con la que llegaba la muerte Dependía directamente De las dosis administradas La veladona Aunque es un veneno Se usaba en pequeñas dosis En los cosméticos de la época Al igual que el arsénico La veladona Se aplicaba en gotas oculares Y esto producía Que las pupilas Se dilataran Al parecer Esto se consideraba Atractivo en la época Y era una imagen Que las mujeres Pretendían emular Se tenía la creencia De que la Acqua Tofana En muchas ocasiones Simplemente aceleraba Los efectos De alguna otra enfermedad Que ya tuviera la víctima Sin embargo No quedaban en el cadáver Rastros detectables Por los médicos de la época Por lo que era Absolutamente invisible La mujer tenía Distintas formas De usar el producto Podía verterlo En una bebida fría o caliente Sobre la comida O disolverlo En una sopa Ellos jamás lo notarían Porque no tenía Color Ni sabor Lo realmente importante Eran las dosis Y hacerlo paulatinamente Algo para lo cual La propia Julia Las instruía Los síntomas que producía Se asemejaban a los De un virus O un resfriado Y empeoraban Progresivamente Como los de una enfermedad Haciendo parecer Que las muertes Eran de causas naturales Como relató la revista Chambers Journal En 1890 Unas pocas gotas Bastaban para terminar Con la vida Del más fuerte De los hombres Administrado en vino O té O algún otro líquido Por el traidor Alagador Producía un efecto Apenas perceptible El marido Se ponía un poco De mal humor Se sentía débil Y lánguido Tan poco indispuesto Que apenas llamaría A un médico Después de la segunda dosis De veneno Esta debilidad Y lánguidez Se hacían más pronunciadas Con la primera dosis Se empezaban a notar Unos leves síntomas Malestar Dolor de cabeza Y algunos síntomas Similares A un resfriado Con la segunda dosis La cosa empeoraba La fiebre subía Y parecía que el enfermo Debía de empezar A guardar cama Para recuperarse La tercera dosis Producía síntomas Más graves Como un dolor punzante Y ardor fuerte En el estómago Colitis Calambres Y vómitos Que producían Una grave deshidratación La cuarta dosis Era letal Y terminaba de matar A la víctima La cual se encontraba Ya muy débil La hermosa medea Que expresaba Tanta ansiedad Por la indisposición De su marido Apenas sería objeto De sospecha Y tal vez prepararía La comida de su marido Según lo prescrito Por el médico Con sus propias Manos hermosas De esta manera Se administraría La tercera gota Y postraría Incluso al hombre Más vigoroso El médico Se quedaría Completamente perplejo Al ver que la dolencia Aparentemente simple No se rendía A sus medicinas Y mientras aún No sabía Cuál era su naturaleza Se le daban Otras dosis Hasta que finalmente La muerte Reclamaba a la víctima Los médicos Solían diagnosticar Alguna enfermedad común Que misteriosamente Empeoraría Hasta que fuera Imposible de curar Viendo la evolución De la enfermedad Los maridos Generalmente Redactaban sus herencias Dejándole todo A sus mujeres Y se arrepentían De todos sus pecados Entre ellos Las infidelidades A sus esposas Lo cual les proporcionaba Cierto alivio a ellas Nadie Jamás Sospechaba De estas Era la propia Julia La que les explicaba Lo que debían de hacer Y lo que debían de decir Cómo debían de comportarse Cómo debían de reaccionar Ante la muerte De sus maridos Todo estaba ensayado Y calculado Al milímetro Para que no fallara nada Y nadie Quedara expuesto De hecho Les enseñó A que cuando sus maridos Fallecieran Para quedar todavía Más libres de sospecha Fueran ellas mismas Las que pidieran Un examen Postmortem De su marido En el examen Por supuesto No se encontraría nada Y ellas parecerían Aún más inocentes El Acua Tofana Se extendió Por el continente europeo Algunos historiadores Mencionan Que fue a través De Nápoles Donde se le conoció Como Acua di Nápoli Y Acua di San Nicolà di Bari Y otros La ubican en Perugia Julia disfrazaba El veneno De Acua Tofana En un envase De polvos faciales El cual Era muy fácil De esconder En un tocador Así como cremas Y aceites Unos productos A los que los hombres De la época No les prestaban Ninguna atención Llegó incluso A acompañarlo De unas Instrucciones de uso Como las que Acompañarían A cualquier cosmético Las cuales Eran falsas Por supuesto Y terminaban De disfrazar El producto También lo envasaba En viales Que decían ser De maná De Nicolás de Bari Era un supuesto Aceite curativo Que decían Que engoteaba De los huesos Del santo Y el cual Era muy común Tener en casa En aquella época No había una dama En Nápoles Que no tuviese Algo de eso Tirado abiertamente En su tocador Entre sus perfumes Ella es la única Que conoce el frasco Y que puede distinguirlo Julia Tofana No vendía Su maquillaje Milagroso A cualquiera Sino principalmente A mujeres De clases sociales Más bajas Que estaban atrapadas En relaciones abusivas Pero En ciertas ocasiones También se lo vendía A mujeres de clases Sociales más altas Que tampoco Gozaban de ninguna Libertad de decisión Y que estaban atrapadas En alguna relación Tortuosa Un ejemplo Fue María Aldobrandini La cual pertenecía A uno de los clanes Nobles más poderosos E influyentes De Roma María había sido casada Cuando solo tenía Trece años Con el duque Francesco Sessi Treinta años Mayor que ella El cual pertenecía A una distinguida Familia romana Giovanna de Grandis Una de las trabajadoras De Giulia Tofana Contó que María Aldobrandini Se había enamorado De otro conde Francesco María Santinelli Por lo que decidió Deshacerse De su marido El conde de Sessi Ya estaba enfermo Por lo que no sería Difícil terminar con él Y que pareciera Que se trataba De causas naturales Fue el padre Girolamo El que le proporcionó El acuatofana Y pocos días más tarde El conde de Sessi Falleció por envenenamiento Nueve años Tras la boda En 1657 Siendo la más rica Y poderosa De todas las víctimas De la acuatofana Sin embargo La condesa No consiguió su propósito Porque su familia La encerró Para evitar Un segundo matrimonio Escandaloso Como lo consideraban ellos Con alguien de menor estatus Como su amante Santinelli Años más tarde Cuando se destapó Toda la verdad Fue sospechosa De la muerte De su marido Pero para evitar El escándalo Jamás Fue acusada Julia Tofana También vendía Cosméticos auténticos En su negocio Para que no fuera Tan evidente Que vendía venenos Y realmente En su establecimiento Se pudieran encontrar Ese tipo de productos Trabajaba con su hija Girolama Conocida como Astróloga De la Lungara Y un grupo de mujeres Que sabían La verdad Sobre el producto Y estaban dispuestas A ayudarlas Y guardar silencio Aunque muchas mujeres Sabían lo que Juliana hacía Todas la protegían Y solo se lo contaban A otras mujeres Que fueran de fiar Y que no revelarían El secreto Además Todas las personas Implicadas Sabían que si Julia caía Todas las demás Podían caer con ella Y se podría revelar Su lista de clientas Y acabar Todas Siendo ejecutadas Las antiguas clientas Las cuales Ya se habían quedado Viudas Eran las que Se encargaban De conseguir Nuevas clientas Y es que Julia sabía Que estas mujeres Ya habían cometido Asesinato Y estaban implicadas Por lo que Solo podían proponer A clientas Totalmente fiables Ya que su vida Dependía de ello Y las clientas Y ayudantes No eran las únicas Partícipes Ya que Julia Había reclutado Para su negocio A un sacerdote romano El padre Girolamo De Santa Agnés En Agone Una iglesia En el centro De Roma Este le conseguía El veneno Para fabricar El acuatofana Presuntamente Arsénico Ya que su hermano Era boticario Y se lo podía Suministrar fácilmente Julia estuvo Llevando su negocio Y vendiendo Acuatofana Durante unos 20 años Sin que ni el público Ni la policía Supieran nada De esto Ni tuvieran La más leve sospecha Se dice que Para esta fecha Ya había Unas 600 víctimas De su veneno En Roma Y Nápoles Hubo un considerable Incremento De las muertes Masculinas Y nadie sabía Por qué Mientras tanto Los hombres Seguían falleciendo Y dejando Un reguero De viudas Pero todo Terminaría En la década De 1650 Y el imperio De mujeres Asesinas De Julia Se vendría Abajo De una vez Por todas En una ocasión Llegó una nueva clienta Recomendada Por otra antigua Clienta De Julia Esta mujer Estaba determinada A hacer lo mismo Que tantas antes De ella Habían hecho De modo que Compró su Acuatofana Y se la llevó A casa Una vez allí Empezó a cocinar Una sopa Para su marido Y puso un par De gotas En su plato La pareja Se sentó a cenar Y el hombre Cogió la cuchara Y empezó A acercársela A la boca En aquel momento Su mujer Se arrepintió De lo que Estaba a hacer Y comenzó A gritarle Que no se Comiera la sopa Bajo ninguna Circunstancia El marido Quedó muy Extrañado Y le preguntó Por qué Pero su esposa No estaba dispuesta A hablar Ni a exponer A quienes le habían Proporcionado Este veneno Sin embargo Su marido Se enfadó Mucho La inmovilizó En el suelo Y empezó A golpearle Y amenazarle Hasta que Esta terminó Confesándolo todo El marido Comprensiblemente Angustiado Por el intento De asesinato La llevó A las autoridades Romanas Exponiendo Lo sucedido Allí la torturaron Hasta que Confesó Absolutamente Todos los detalles Del negocio De Julia Pero llegados A este punto Y tras 20 años En el negocio Julia tenía Muchos contactos Y muchos de ellos Eran personas Muy importantes Había mucha gente Interesada En que Julia No cayera Porque muchas vidas Dependían de ella Por lo que Le llegó la noticia Antes de que La policía Fuera a detenerla Algunos dicen Que había infiltrados Entre las mismas autoridades Y otros que Simplemente Fue su red de contactos La que la advirtió Pero el caso Es que se enteró Con el suficiente tiempo Como para darse A la fuga Porque sabía Que si la encontraban Pagaría con su vida Así que Cogió todas sus cosas Yuyo de Roma Pero no tenía Donde ir De modo que Acabó acudiendo A una iglesia Donde intentó Acogerse a Sagrado Algo que le acabaron Concediendo Pero Julia Seguía sintiendo Un compromiso Con aquellas mujeres Encerradas En relaciones De las que No podían escapar Y se negó A dejar de fabricar Su acuatofana Solo que ahora Tenía un método Diferente Ya que hizo Que las que La distribuyeran Fueran monjas Por aquel mismo Momento Surgió Un fuerte rumor Que fue creciendo Y extendiéndose Por toda Roma Y era que Julia Enfurecida Había envenenado El suministro De agua De la ciudad Para envenenar A todos Los habitantes Esto por supuesto No era cierto Pero toda Roma Lo creyó Y ahora era el público El que encolerizado Exigía Que Julia Fuera ejecutada Además se enteraron De que Julia Dofana Estaba escondida En una iglesia Por lo que decidieron Ir a por ella El pueblo Demandó a la iglesia Que entregaran A Julia O entrarían Por la fuerza Y estos accedieron Y se la entregaron A las autoridades Julia fue llevada A un calabozo Donde se le obligó A llevar botas De plomo Y fue torturada Durante días Hasta que contó Todo lo que había Estado haciendo Confesó haber suministrado Un veneno Que ayudaría a matar A unos 600 hombres Entre los años 1633 Y 1651 Entre los cuales Estaban su propio marido El duque de Anjou Y el papa Clemente XIV Además Le obligaron a nombrar A algunas de sus clientas Para que también Pagaran por los asesinatos De sus maridos Y aunque no pudo Recordarlas a todas Ofreció unos 40 nombres A las autoridades En julio de 1659 Julia Tofana Sería ejecutada En la horca Por sus crímenes Junto con su hija Y tres de sus empleadas En el campo de Fiori Un lugar donde Se llevaron a cabo Muchas ejecuciones Tras esto se dice Que su cuerpo Fue lanzado Por encima del muro De la iglesia Que le había estado Dando cobijo Algunas de sus clientas Que pudieron ser Identificadas También fueron ejecutadas Y otras Emparedadas Sin comida Ni agua En el palacho De Poche Hasta que murieron De inanición Otras mujeres Que pertenecían A clases sociales Más altas Se libraron Del castigo Por sus contactos Incluido el padre Girolamo El cual jamás Fue inculpado Por los crímenes También cuentan Que Julia Antes de morir Había confiado La receta De la Cuatofana A algunas personas Cercanas Y que éstas Siguieron fabricándola Tras su ejecución Y este dato Generó muchos rumores Y leyendas urbanas Sobre la Cuatofana Y sobre cuánto tiempo Siguió en circulación Tras la muerte De Julia Tofana Había un terrible pánico A ser intoxicado Con este veneno Indetectable Y este miedo Seguía muy vigente En el año 1791 Cuando a los 35 años De edad Wolfgang Amadeus Mozart Se puso gravemente Enfermo Y le dijo A su mujer Siento que definitivamente No duraré Mucho más Estoy seguro De que he sido Envenenado No me quito Esta idea De la cabeza Alguien me ha dado Acuatofana Y ha calculado El momento preciso De mi muerte Mozart Falleció El 5 de diciembre De 1791 Nunca se supo Exactamente La causa de la muerte Por lo que siempre Quedó la duda De si se trató De envenenamiento Por Acuatofana Mozart Tuvo numerosas amantes Además de muchos Adversarios Y enemigos Que envidiaban Su fama Y su talento Por lo que no es Descabellado Que él creyera Que uno de ellos Quisiera acabar con su vida Hoy en día Hay una línea de pensamiento Que tiene la creencia De que Julia Tofana Nunca creó dicho veneno Y que en realidad Era inocente Que ella realmente Vendía cosméticos Y que al ser una mujer exitosa Sin un hombre al lado Había hecho que creara Muchas enemistades Que decidieron llevar a cabo Una caza de brujas Con ella Y acusarla De cualquier atrocidad Que se les ocurrió En ese momento En este caso Envenenar A unos 600 hombres La leyenda De que el Acuatofana Seguía en circulación Se mantuvo Durante cientos de años Y algunos dicen Que todavía Se puede encontrar A día de hoy Y bueno Hasta aquí el caso ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue Mozart Realmente envenenado Con Acuatofana? ¿Pasó Julia La fórmula Del venenoso elixir A alguno de sus conocidos? Decídmelo En los comentarios Quería agradecer A mis mecenas de Patreon Por el apoyo que me brindan Sin vosotros No sería posible Si vosotros también Queréis apoyarme Os dejo el link A Patreon en la descripción Donde también podréis ver Los beneficios De cada nivel Y quería hacer una mención especial A los miembros De la Orden del Dragón África C Alejandro Rebón Portillo Y a Caticia Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y por ayudarme A seguir creando estos vídeos Y ya sabéis que aprecio A todos mis extraños Y extrañas Ya seáis nuevos O antiguos Extraños del canal Aseguraos de seguir suscritos Y de que no os han quitado La suscripción Porque Youtube Lo está haciendo mucho Últimamente Como siempre me ayuda mucho Que si os ha gustado el vídeo Lo compartáis en vuestras redes sociales Dadle a like Así sabéis que queréis Que haga más vídeos como este Suscribíos a mi canal Y dadle a la campanita De notificaciones No olvidéis seguirme En todas mis redes sociales Os las dejo por aquí Y en la descripción Especialmente en Instagram Que es donde estoy más activa Y subo un material Muy interesante Y ahora sí Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Recordad que subo Nuevos vídeos Cada semana Hasta pronto Gracias por ver Y aquí Gracias por ver el video.